En abril, uno de los salones del Coliseo se convirtió en una gran sala de exposición de pintura y escultura. Allí, los estudiantes de Artes A y B del grado 11 presentaron dos años de trabajo en esta asignatura. Esta exposición tuvo gran aceptación entre alumnos, profesores y padres de familia. Los muchachos montan su exposición con los mejores trabajos y tienen que hacer una sustentación verbal de sus trabajos, explicando su temática, su concepto y la técnica a trabajar de cada obra. Cuando vino el evaluador, el resultado aparentemente fue excelente, puesto que los muchachos la entrevista la realizaron de acuerdo con todos los parámetros establecidos, respondieron en forma madura a todo su proceso de formación artística, dieron unas opiniones acertadas, y se vio que definitivamente tenían esa gran formación que han adquirido. Esperamos que los resultados en Artes sigan dejando al colegio en un alto nivel dentro de las instituciones de Bachillerato Internacional o IB.